Flor quiso buscar dinero fácil y hoy se encuentra con una deuda que la tiene al borde del colapso. ¿Qué fue lo que hizo? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Flor, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Aquí estamos, señora Carmen Gloria. Un gusto de conocerla. Igualmente. Estoy ansiosa por conocerla porque realmente vemos todos los días su programa con mi mamá, que tiene 90 años. Yo vivo con ella y todos los días la vemos a usted, sus casos y también defensa de deudores. Muchas gracias. Y es una oportunidad, tratándose justamente a lo que yo vengo ahora, vi defensa de deudores, donde dicen que la persona que tiene una mochila con tantas deudas, que no tenga miedo y por eso estoy acá. ¿Y cuál es su mochila con deudas? Bueno, en realidad yo tuve una acción porque fui una tonta y muy, muy tonta, mil veces. Confié en una empresa accionista en donde se invertía dinero, una empresa extranjera, y de ese dinero que yo invertí casi no he tenido nada, nada, nada de ganancia a mi favor. ¿Cómo llega esta empresa? ¿Cómo la conoces? La conocí porque todos los días yo en mi celular leo en Google las noticias del día, del día anterior, qué sé yo. Y salía en una parte que había una entrevista de un programa de televisión de este canal, de don Eduardo Fuentes, entrevistando a una señorita, la señora Pamela Díaz. Ay, no. ¿Ya? Entonces, él le dijo una oportunidad, ¿y por qué le dijo, Pamela, tú qué haces? Te ves tan bien, bonita, elegante, tienes tanto dinero, tienes una tremenda casa, tienes aquí, no sé, tantas cosas. Y no trabajas, le dice él. Entonces, ¿o en qué trabajas? Él le dice, ¿pero para qué le dices no hay que trabajar para ganar plata? No hay que trabajar, los tontos trabajan, textual. Yo dije, mmm, y empecé a abrir mis ojos. Entonces, dijo, ¿y cómo así? Le dice el señor Fuentes. Bueno, le dice ella, trata de meterte en una aplicación, donde ahí tú depositas 100 mil pesos, parte con 100 mil y vas a tener un montón de ganancias. Pero todas esas cosas son estas. Pero yo, viendo, digamos, a la persona que se trataba de un programa de televisión, donde don Eduardo Fuentes era conductor, dije, para mí era creíble. Claro, están ocupando, lamentablemente, estas personas. Después leí tantas cosas. Están ocupando mi imagen y la imagen de muchas personas conocidas, con supuestas entrevistas, con supuestas filtraciones de micrófonos, noticias absolutamente falsas. Claro, y ahí decía en ese párrafo que había un video de ella, donde yo también lo vi, y ella comentaba lo que le acabo de decir, y también decía más bajito en el párrafo que habían llamado del Banco Nacional de aquí al canal que, por favor, corten el link inmediatamente. Porque mucha gente se había metido al link y había depositado, depositado, y después decían, gracias Pamela, gracias Pamela, gracias a ti tengo un auto, gracias a ti tengo esto, para y esto. O sea, las ganancias fueron múltiples. Yo dije, y yo abría mi ojo así y diciendo, pero ¿cómo? ¿Nunca dudó de eso? No, no dudé, porque nunca había leído yo una cosa así, se lo digo honestamente, nunca. Entonces dije yo, y si yo depositara, ¿qué pasaría conmigo? ¿Y depositar? Porque el dinero nunca gasté más. Claro, se me ocurrió depositar, se lo comenté a mi nuera, que se llama Claudia, y le dije yo, mira lo que vi. Y ella, como tiene más tiempo que yo, empezó a leer y me dice, ¿sabes? Que leí de esta empresa y no veo algo tan malo, me dice. Entonces le digo, hagamos la referencia. Y transferimos los 100 mil pesos, justamente. ¿Eso a través de un link que usted ejempla? Un link, salía el link, ahí en la entrevista salía el link. Y justamente, a los 20 minutos que yo hice mi depósito, me llamó un señor extranjero, pero era así en lengua colombiana. Hablaba en español. Sí, español. Entonces, yo transferí a un poder de convicción que parece que a uno la hipnotizan, porque yo no sé cómo yo caí en ese juego. Todavía no me pregunto, me pregunto, cómo pude caer en eso y no darme cuenta de que eso era una estafa, porque para mí es una estafa. Entonces, me llama el señor, me dice, oh, bienvenido a esta plataforma y como se enteró, ta, 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 ta. Ha dado el paso más importante de su vida. Nunca jamás se va a arrepentir y mil cosas semejantes. Y yo, no le creí. Después me llama como a los dos días después, me dice, ¿sabes qué? Estamos a fin de año, porque fue en noviembre, el año pasado en noviembre, y me dice, estamos a fin de año donde toda esta empresa que trabaja con nosotros va a tener un costo monetario muy alto. Entonces, necesitamos que deposite 100 mil más. Eso fue en mismo noviembre. Y en el mes de enero, yo tuve un reembolso de ellos de 67 mil infracciones. Yo dije, chuta, si deposite 200 y tuve una ganancia en 67, gana mi plata más que el banco, más que tenerla en cualquier entidad monetaria y financiera. No, tuve una ganancia de 67, porque tiene 200 menos 67, tuve una pérdida de 133 en vez de 200. Claro, claro, yo no tomé como el ahorro que tenía. Yo lo vi desde la otra perspectiva, del ahorro. Y como me depositaron, yo creí en ellos. ¿Volvió a invertir? Volví a invertir y volví, volví y volví. Por eso les digo, fui una tonta. ¿Cuántas veces depositó? Mil veces, no sé cuántas veces he depositado. Y jamás he tenido, salvo en el mes de agosto recién pasado, que me depositaron, según ellos, iban a ser 10 mil dólares, que eran 10 millones para mí y chilenos, solo mil. Y de los mil, yo recibí 868 mil infracciones chilenos. Porque el dólar está un poquito bajo acá en Chile, entonces recibí ese dinero. ¿Y cuánto había depositado usted cuando le devolvieron eso? Un montón de dinero, un montón. ¿Cuánto es un montón? Se lo voy a decir, pero ojalá que nomás no se entere. 25 millones. 25 millones de pesos. Entonces, ahí es donde yo vengo a contar esto, que a mí me pasó. Una, para pedir si pudiera ayudarme para reordenar mi deuda, cómo pagarlas en esas casas. Imagínate cuando habla de deudas, porque para pagar esos 25 millones, usted ocupó toda su facilidad crediticia. No, lo que yo, porque nada que tenía, lo ocupé y acudí a casas comerciales, sacando mis avances, mis superavances, que tenía harto. O sea, se endeudó para pagar 25 millones. No fue que sacó los 25 millones del banco y los transfirió. No, no, me endeudé para pagarle a ellos. Y hoy tiene una deuda de 25 millones. Y hoy tengo una deuda de más, porque a mí ya cuando vi, porque yo les decía a ellos, ya, yo voy a pedir 3 millones. ¿En cuántas cuotas las pido? Dígame usted, por favor. No en una, porque si usted pide hoy día jueves este dinero, mañana va a tener en su mano el dinero y lo devuelve al tiro. Y eso no pasaba, evidentemente. Nunca pasaba. Y si no pasaba, ¿por qué seguía pidiendo otro crédito? Fue una tonta y muy tonta. Así que ahora le digo, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Doña Flor, nuestro periodista Leonardo Baeza estuvo investigando y trabajando en su caso. Le invito a ver lo que ha recopilado. Las promesas de ganar dinero fácil con poca inversión han ido en crecimiento durante los últimos años. Y cómo no, si según la última encuesta Ipsos, 9 de cada 10 chilenos declaran utilizar las redes sociales para informarse, comunicarse o comprar un producto. Esto, lamentablemente, ha establecido el escenario propicio para que personas sinoscrupulosas utilicen las tecnologías para poder estafar, tal como le pasó a la señora Flor. Carmen Gloria, un nuevo día de trabajo, un nuevo día de investigación. Y en este instante vamos a hacer ingreso a la página web de esta plataforma para corroborar si existe y para también lograr obtener un contacto telefónico con estos asesores y poder comprender cómo funcionan las plataformas de inversión. Veamos cómo nos va. Vamos a ver si esta llamada corresponde a las personas que trabajan en esta plataforma de inversión. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Te habla Sergio Portillo. He leído en algunas publicaciones, por ejemplo, que hay gente que se ha quejado que es una estafa, entonces me costó un poquito como me ha costado creer si esto es real o no. Sí, entiendo. Mira, si tú quieres, lo único que te voy a decir para que tú confirmes, tú buscas opiniones sobre acciones, opiniones sobre 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 y tú entras a los comentarios y tú vas a ver cuántos comentarios hay negativos. ¿Lo entiendes? Claro. Y tengo otra duda. ¿Ustedes están autorizados por la CMF para poder operar acá en Chile? No, en la FCA. La FCA es algo más superior aún, que se encarga de regularizar este tipo de inversiones, no solamente a KiloCat, sino a nivel internacional. Porque lo que yo veía leyendo acá es que, claro, están autorizados pero desde las islas Ciechel, que eso está en África. O sea, es una regulación. Pero esa regulación obviamente no permite operar en Chile, México, Costa Rica, entre otros países. ¿Entiendes? Tengo justo el caso de una amiga que me recomendó esta plataforma y ella me comenta que está hace aproximadamente un año en la plataforma. Sin embargo, ella invirtió casi 25 millones de pesos chilenos pero al año todavía no hay ninguna devolución. Perfecto. Supongamos que tú, por ejemplo, si a ti te gusta invertir y te gustara invertir vamos a correr en el oro. Yo te digo, mira Leonardo, en realidad lo más recomendable es que te inviertas y vamos a poner en criptomonedas. Y tú, no, no, que en el oro. Lo que pasa es que se trata el intento de que tu capital en base al oro genera una utilidad. Pero ya si el cliente, obviamente como es la cuenta del cliente, tú tienes que hacerle opinar lo que le diga. Nosotros le damos con recomendaciones. La responsabilidad recae en la persona que toma las decisiones. Ustedes orientan, entregan la información, pero realmente sería yo el responsable de mis decisiones en este caso. Tengo una gran oportunidad para ti, Leonardo. Como tú tienes interés y veo que quieres aprender y tienes un poco de duda, lo que yo te recomiendo es que aproveches la promoción que tenemos por hoy. ¿Qué promoción? Empezar con 100 dólares. 100 dólares. Que te hagan 100 mil pesos para que pruebe la rentabilidad que te damos. Pero es cupo limitado y exactamente quedan unos 3, 4 cupos. Si me dicen que te llame más tarde quizás ya te han agotado. Esa misma que tú vas a tener esta opción, también tienes la opción de que puedes retirarte en el momento que quieras y puedes también obviamente abonar más. Y aparte vas a tener gestor financiero especializado que estará contigo estrictamente. Muchas gracias. Sergio, recuerda. Sergio, ok. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Carmen Gloria, fuiste testigo y la gente en su casa también de la manera de operar de estos supuestos asesores quienes te abordan de tal manera que gente sin mucho conocimiento de esta materia termine invirtiendo su dinero sin saber siquiera cómo, por ejemplo, podría retirar después de un depósito. Sin embargo, sabemos que también hay plataformas que están reguladas y funcionan. Y es por esto, si usted no quiere caer en trampas o en posibles estafas, siga los consejos de este profesional de la policía de investigaciones. Escuche. Estos sitios siempre mantienen captadores de forma de incentivar rápidamente a la víctima a que invierta de manera que ella no pueda investigar la real reputación de estos sitios. por lo tanto, la sugerencia que hacemos es a investigar obviamente la plataforma y segundo, desconfiar, ya que la alta rentabilidad no está acorde al mercado. Por lo tanto, ese es un segundo indicio que me dice que es una plataforma fraudulente. Tercero, no entregar bajo ningún punto de vista la clave personal y también verificar que exista un segundo factor de autenticación de forma de hacer más seguro la clave personal. Ese es el discurso que ellos dan en lo que le dijo al periodista, ese es el discurso que ellos emiten cuando uno habla. Invierta, invierta, haciendo la ley, Sí, son bastante insistentes. Pero así son peor. Como le digo, parece que no sé qué es lo que tienen que uno cae redondita en su discurso de ellos y deposita, deposita la lesa. Nos comentas de producción que luego de la llamada que hizo Leonardo Baeza a esta empresa, lo llamaron cinco veces más. Sí, pues se llama. Para acosarlo de que invierta y invierta y invierta. Mientras veíamos la nota de mayo, le eché un vistazo a los contratos que usted trae firmados. Primero, lo primero que llama la atención que por disposición del CERNAC esto debiera estar en letra legible y en idioma español. Estar en inglés y la única persona que firma y que se compromete en todo un contrato, no es un contrato bilateral, es un contrato unilateral o lo que llamamos nosotros contrato de adhesión, es usted. La única que firme es usted, la única que se obliga es usted y se obliga a depositar, a depositar, a depositar. Y ellos se hacen responsables de nada. De nada. Absolutamente de nada. y los logos además de esto son, o sea, hay una institución aquí que ellos le mandan unidad de análisis financiero, gobierno de Chile y firmado por ellos, no firmado por el gobierno de Chile ni por el Estado de Chile. Esto es evidentemente un desastre. Y nuestro equipo también consultó con la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que es la institución que regula el funcionamiento de todas las instituciones financieras. Y ellos enviaron un comunicado para el programa donde señala ciertas recomendaciones que no son más que las mismas que decía el personal de la PDI. Siempre busque mayor información sobre los productos y las empresas con que está considerando invertir. O sea, todo este análisis que hizo usted posterior debió haberse hecho inicialmente. Por ejemplo, consultar el sitio web de la CMF y ver si esta empresa está en Chile, si tiene autorización para funcionar, si tiene un root chileno, que eso significa que tiene una sede acá y una organización de actividades. Utilizar buscadores de uso común en Internet. leer los reclamos, los comentarios, considerarlos. Y recuerda que la CMF tiene un sitio web de alerta ciudadana donde las personas pueden verificar una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros fiscalizada o no por la CMF. Complejo. Complejo. Voy a pedirle a nuestra psicóloga, Marisol Sagredo. que conversemos con ella también porque esto no solamente es una pérdida económica. Aquí hay situaciones que uno se cuestiona por qué comprometerse tanto con una entidad que a todas luces es dudosa, sospechosa, poco fiable y durante un tiempo tan largo, diez meses, donde la fueron convenciendo de seguir invirtiendo y que ella terminó endeudándose, porque tampoco es un dinero que ella tuviera bajo el colchón o en una cuenta, endeudarse para poner sus esperanzas en esto que es bastante poco seguro y que resultó ser una staff. ¿Sabes por qué, Carmen Gloria? Porque este tipo de personas juegan con el pensamiento mágico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el discurso que ponen en la cabeza de las personas y que las investigaciones dicen que es a todo nivel socioeconómico y todo nivel sociocultural, esto no tiene que ver con saber más o menos, con haber estudiado más o menos, no. Lo que hacen es decir, ok, con el menor esfuerzo tú vas a tener la mayor ganancia. Que eso sabemos que no existe. Para todo uno tiene que esforzarse. Tú lo que más me decías cuando me contabas de esta historia era que una figura importante que tú le tenías que debilidad, alguien de televisión decía, pero si solo los tontos trabajan, si es tan fácil. Y con ese discurso fue que la engatusaron. Cosa absolutamente falsa porque puedo dar fe que aquella persona trabaja harto, harto trabaja. Entonces, no es el mecanismo por el cual ha tenido un éxito económico. Y por lo mismo es pensamiento mágico porque se le creyó esta fantasía y en base a esta fantasía todo lo que esta persona dice para Flor era real. ¿Y cómo lo hacen? Toman la emoción, no la dejan pensar. En este discurso que la va convenciendo va en base a su emoción. No, y tú vas a poder hacer esto y créeme que incluso estas instituciones que son gigantes también tienen reclamo y en ningún minuto le dan espacio para detenerse, racionalizar y decir ¿cuándo esto ha sido tan fácil? ¿Cuándo se ha tenido este tipo de ganancia? Y cuando ya te tienen engatusada en este pensamiento mágico, ¿ok? Luego viene cuando la persona dice Chuta, puede ser que esto sea una estafa o puede ser algún problema o será tan cierto y ahí es cuando lo que nos pasa con las personas que han sufrido o han pasado esto mismo se quedan calladas, no lo socializan. ¿Por qué? Vergüenza. Exactamente. Primero, antes de la vergüenza viene la culpa, conmigo misma, no con el mundo exterior. Pucha, lo que tú dices, soy tan tonta, fui tan tonta, no eres tonta, caíste en un engaño. Ojo, tengo que decírtelo a ti y a todos los que han pasado por lo mismo, caíste en un engaño porque jugaron con tus emociones y no te dejaron pensar. Entonces, pucha, yo lo hice mal, ¿cómo puedo estar tan mal? Tengo que solucionarlo y de esta forma vuelve esta nueva persona, ella sigue estando vulnerable y se vuelve a jugar la misma dinámica y como ella no quiere seguir teniendo esa idea de estoy mal, culpa, me endeudo nuevamente. ¿Cómo se sale de eso? A través de cuando uno dice, ok, lo voy a socializar, me va a dar vergüenza, además de culpa, vergüenza, dos, difícil y voy a hacer algo al respecto porque al venir acá, por ejemplo, Flor lo que está haciendo es asumir que se equivocó, asumir que la pasaron a llevar, asumir frente a su familia, a sus amistades que efectivamente cometió un error y eso es súper difícil. Pero hay que entender también porque somos súper rápidos para enjuiciar y emitir comentarios como lo que usted misma hace sobre sí misma, pero cómo tan tonta, cómo caen en esto y por qué tanto tiempo y eso es lo que tú estás reforzando a través de explicarnos cuál es el proceso psicológico que viven las personas que caen en estas estafas. Sí, 100%, o sea, primero decir, aquí nadie es tonto, aquí se cometió un error por creer en una fantasía en base a alguien en quien yo tenía confianza y dejarme llevar por la emoción y no por la razón. Pero aquí el experto de la PDI nos dijo tenemos que averiguar, eso quiere decir hay que hacerlo más racional, tenemos que ir a las bases, tenemos que ir a las fuentes y yo sé que es tentador ganar el doble, el triple por un esfuerzo chiquitito. Todos tenemos esa idea, esa fantasía que nos encantaría, pero la verdad es que tenemos que poner las cartas sobre la mesa y conversarlo, conversar con nuestro núcleo porque ahí va a haber alguien que nos tuvo expuestos a estos acosadores que son astutos, que tienen dotas de liderazgo, que tienen maneras de hablar, de convencerte para que... Y que son las características propias de los estafadores. Exactamente y eso hace que tú en ese minuto no puedas pensar pero como las personas están afuera de este ciclo y tú lo cuentas van a poder decirte eh, ojo, entonces estas decisiones no se pueden tomar solos, hay que dar tiempo, hay que analizar pero no eres tonta, te engañaron desgraciadamente y ahora ya lo sabes y para la otra no te va a volver a pasar. Moraleja, si algo promete ganancias muy por sobre lo que ofrece el mercado financiero en Chile, sospeche. Si alguien promete un resultado milagroso como bajar 20 kilos en 10 días, sospeche. si alguien vende un medicamento porque cualquier medicamento que se venda en Chile tiene que tener autorización para aquello con resultados milagrosos y sin autorización del Servicio de Salud Pública de Chile, no lo adquieran. por mucho que aparezca mi cara, la cara de la Zor o la cara de quien sea o incluso hoy día hay que estar atento porque incluso con inteligencia artificial nos pueden hacer hablar, nos pueden haber grabado de otros pedacitos y salimos dando un discurso, salimos en una gran entrevista con un logo de un medio de comunicación conocido como pasó en su caso y es absolutamente falso. Entonces, a lo menos sospechen. Si son resultados milagrosos, si son ganancias exorbitantes, si son cosas que no son habituales, sospechen. Más vale quedarse por precavido que perder todo. Por mucho que aparezca mi cara, la cara de la Zor o la cara de quien sea o incluso hoy día hay que estar atento porque incluso con inteligencia artificial nos pueden hacer hablar, nos pueden haber grabado de otros pedacitos y salimos dando un discurso, salimos en una gran entrevista con un logo de un medio de comunicación conocido como pasó en su caso y es absolutamente falso. Entonces, a lo menos sospechen. Si son resultados milagrosos, si son ganancias exorbitantes, si son cosas que no son habituales, sospechen. Más vale quedarse por precavido que perder todo. Muchas gracias. Gracias. Trajimos al experto en el tema que usted lo nombró, apenas empezó aquí a conversar y que lo vio en nuestro programa y que es un aporte que podamos contar con ellos y que puedan enseñarle a ustedes a estar alerta sobre estos temas. Trajimos a Don Mario Espinosa, director legal del Grupo Defensa para que nos explique su análisis y revisión que hizo los documentos y qué salidas ve. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Hola, Carmen Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, el caso de la señora Flor es un caso que lamentablemente ocurre más de lo que uno espera, más de lo que uno imagina. O sea, por lo tanto, acá hay un engaño, hay una disposición patrimonial, la persona entrega dinero, engañada, con un beneficio que no existe, por lo tanto, esa es una estafa y eso está sancionado. ¿Cuál es el problema? La persecución, porque son empresas que están instaladas fuera de Chile, por lo tanto, la posibilidad de pesquisar, la posibilidad de poder tener las responsabilidades individualmente consideradas es un poco más complejo. Casi imposible. Así es. Casi imposible, porque no tienen bienes en Chile que uno pueda, por acciones civiles, a lo mejor llegar a, teniendo un resultado penal, llegar a perseguir. No tienen tampoco representantes en Chile a los que uno podía ser responsables penalmente. O sea, es tremenda, o sea, es imposible buscar una persecución y un resultado de justicia en estas personas. Claro, ahora, el llamado, de todas formas, siempre es hacer las denuncias. Cuando esto ocurre, siempre hacer las denuncias, porque, por supuesto, también hay cooperación internacional entre las distintas policías. Sí. Hemos visto que estas son bandas internacionales que también se han desbaratado y que eventualmente podría haber algún resultado por ese lado. Pero nos queda el otro problema, que es la deuda. Acá yo no me puedo eximir de pagar los créditos a los cuales yo me comprometí por el hecho de que me estafaron. Eso, la verdad, que al acreedor es relativamente irrelevante porque el contrato de mutuo, el préstamo, se verifica con el traspaso de los dineros y, por lo tanto, yo tengo la obligación de cumplir en base a las condiciones que yo pacté y me obligué. La situación, doña Flor, es actualmente una deuda de casi 25 millones de pesos. Así es, son 25 millones de pesos en dos casas comerciales. Generalmente, y por el perfil de la señora Flor, siempre es con avances en efectivo, ¿verdad? Contra la tarjeta de crédito, tenía unos cupos disponibles y los utilizó para realizar estas malas inversiones. Por lo tanto, hoy día existe una obligación de pagar que evidentemente en base a los ingresos que usted tiene, que es pensión, pensión garantizada, universal, estamos hablando de ingresos que son absolutamente insuficientes para poder hacer pago de estos créditos y que hoy día con muchísimo esfuerzo mantiene relativamente al día, pero obviamente es una situación que la tiene emocionalmente súper complicada y además con el riesgo de saber que quizás ya no voy a poder cumplir las consecuencias que eso significa de enfrentar una cobranza judicial. Exactamente. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna posible solución? Sí, mira, nosotros estuvimos mirando la situación de la señora Flor y claro, ella tiene primero todas las cosas materiales que ella ha logrado en su vida y para las personas eso es muy importante que no se vean en riesgo ante una situación de cobranza judicial. Por otro lado, también las personas mayores tienen un seteo de cumplir, una necesidad de cumplir y para ellos es muy importante cumplirle a las personas que confiaron en ellos que en este caso son las casas comerciales. Por lo tanto, hay un afán de parte de la señora Flor de poder pagar la deuda. Por supuesto, las condiciones en las que se pactó hoy día son absolutamente imposibles. Entonces, afortunadamente existe la ley de insolvencia que está pensada cuando se trata de personas naturales de que puedan renegociar sus créditos a través de un procedimiento que se realiza ante la superintendencia de insolvencia y que permite llegar a un nuevo acuerdo de pago con los acreedores pero en la forma en que la persona puede pagar. Ella se obligó a pagar cuotas que representan casi el 100% de sus ingresos. Eso es un sobreendeudamiento que está por sobre todos los límites de un endeudamiento que es sano que es saludable y que es sostenible. Esto es insostenible. Va a llegar un minuto que no va a poder pagar. Por lo tanto, para evitar una situación de cobranza judicial de estar en DICOM de manera prolongada de arriesgar incluso lo que significa un embargo de bien y todo eso existe este procedimiento de renegociación extrajudicial donde lo que las partes buscan deudor y todos sus acreedores al mismo tiempo y a través de este procedimiento que se realiza la superintendencia de insolvencia un nuevo acuerdo de pago acorde a mi capacidad. Se reúne a todos los acreedores y decimos esto es lo que podemos disponer para pagos ¿cómo lo distribuimos entre todos ustedes? ¿Cómo lo distribuimos? Esta es mi propuesta y yo quiero pagar quiero cumplir podemos acompañar los antecedentes cuáles son sus ingresos lo que yo hoy día pago es insostenible porque representa casi el 100% de mis ingresos por lo tanto quiero rebajar lo que yo pago mensual a través de más plazos me pueden rebajar la tasa de interés los avances en efectivo son créditos que son carísimos tienen las tasas de interés más altas y por lo tanto existe la posibilidad a través de este procedimiento de fijar nuevas condiciones de pago acorde a lo que yo hoy día abogado para realizar una renegociación extrajudicial en estricto rigor no pero siempre es recomendable porque en este tipo de audiencias se discuten cosas técnicas se discuten y cada uno defiende su trinchero exactamente hay tasas de interés hay ciclos de deuda hay instrumentos de crédito hay distintas cosas que el común de las personas muchas veces no conoce por lo tanto siempre es recomendable contar con la asesoría de un abogado y es ahí donde nosotros queremos ayudar a la señora Flor maravilloso qué buena noticia buena noticia o sea hay aquí hay varias cosas uno la situación que usted vive frente a estos señores que ni siquiera creo que hemos nombrado la empresa y sería bueno para que la gente se proteja intermagnum intermagnum si usted también está invirtiendo ahí deje de hacerlo ya intermagnum hay una denuncia en la PDI que va a seguir adelante en una investigación y que si llega a ser un caso donde reúna a más personas donde haya un número importante de víctimas seguramente tal como dice Mario se va a seguir a lo mejor una investigación internacional o por acuerdos internacionales se logre quizás quizás algo eso respecto a ello no responda más llamadas no se dejen catuzar más no van a haber salvamento no le van a devolver si le quieren devolver maravilloso lo dudo pero maravilloso respecto a las obligaciones con sus acreedores las casas comerciales y las otras instituciones financieras donde usted obtuvo el dinero que invirtió con estos señores la responsabilidad como señaló Mario es suya frente a ellos y esa no la podemos borrar no la podemos anular pero existe esta posibilidad que nos acaba de explicar Mario Espinosa donde además Grupo Defensa se va a hacer cargo de poder guiarla gestionarla y negociar con sus acreedores así es nosotros la vamos a representar en este procedimiento ante la superintendencia así es que vamos a coordinar ahí después con la producción para que nos podamos reunir en la oficina podamos revisar los antecedentes pero cuál es la gracia de este procedimiento es que la deuda se paga los acreedores reciben el pago de sus créditos pero además los deudores pagan de acuerdo a su capacidad para que esto sea sostenible y viable en el largo plazo no va a quedar con antecedentes comerciales y en el fondo va a poder volver a vivir tranquila maravilloso muchísimas gracias Mario por explicarnos este procedimiento y principalmente por la ayuda que van a prestar orientación a doña Flor muchísimas gracias gracias ya pues harto que hacer por delante lamentablemente va a tener que responder igual por esa deuda pero por lo menos que sea en una forma que le permita sobrevivir y que le permita estar más tranquila claro yo agradezco toda la ayuda y quise dar la cara porque a veces veo su programa que se disfraza se pone yo dije no es mi problema que yo lo solucione doy la cara para que yo me ayude sola solo yo y también para que le sirva tanta gente que como yo acá hay un hecho porque yo hice la denuncia en la fiscalía la fiscalía lo derivó la PDI la PDI me fue a ver a mí para hacerme algunas consultas de antecedentes yo le entregué todo y me dijeron que lo más probable que ellos han recibido en Cauquienes otras personas que están también insertas en esa famosa empresa Intermagnum y ellos derivan aquí a Santiago todos esos casos porque ellos no pueden hacer nada por lo menos allá tiene que verlo acá de la central exactamente y tal como usted lo dice porque por lo menos en lo que a mí respecta respecto al uso de mi imagen todos los días me llegan consultas sobre es verdad que usted ganó millones es verdad que bajó de peso con no sé qué todo es absolutamente falso ni cuando usen mi rostro ni el rostro de Eduardo Fuentes ni de Pamela Díaz ni de quien sea porque son muchísimas las personas conocidas que han utilizado maliciosamente para engañar a otros así que contar su historia seguramente va a prevenir a otros tantos eso espero muchas gracias por su valentía y esperamos que tenga la mejor salida a este conflicto así será estoy en buenas manos así será y nosotros vamos a compartir con nuestra gente cuando tengamos la solución muchas gracias nosotros con esto cerramos le vaya muy bien gracias